Yo sigo aquí en este evento Colombia 3.0, súper emocionada con todo lo que está pasando y ahora mismo me encuentro en el recinto de la televisión pública. Este evento se llama Pásate a la Pública. Hola chicos, ¿qué está pasando aquí? Soy Karina. Karina, ¿cómo estás? Hola, encantada. Cuéntame tú un poquito, Sergio, ¿qué se siente ser parte de la televisión pública? Pues hacer parte de la televisión pública es algo que realmente me enorgullece, no solamente por la variedad de contenidos que contamos hoy, los ocho canales regionales, con los que contamos hoy los ocho canales regionales, sino porque además es televisión contada por gente real para gente real. ¡Qué rico! ¡Y qué rico hacer nuevos amigos! Así es, Karina. ¡Chao! ¡Chao! Bueno, la Pública es el corazón de Colombia, es la diversidad en plena de todos los canales, con sus idiomas, con sus costumbres en cada una de las regiones. Porque tenemos unos contenidos que van al desarrollo, a la tendencia de la sociedad a que el ciudadano se apropie de sus canales públicos, porque hay una oferta distinta que complementa y que genera valores, que genera entretenimiento, que genera una cantidad de elementos que hacen parte del enriquecimiento de una familia y de la sociedad. Porque nosotros realmente experimentamos, nosotros estamos haciendo nueva televisión, televisión alternativa y televisión donde usted se ve desde su región. Llegué al canal Regional Telepacífico, para mí fue muy gratificante, porque yo desde la misma burbuja en que vivía, empecé a conocer todas las cosas de nuestra región, y empecé a tener ese sentido de pertenencia, a identificarnos con lo nuestro. Qué bueno haber estado aquí en Colombia 3.0, en Pásate a la Pública, este evento que reunió televisión pública de todas partes, Canal 13, Telepacífico, Telecaribe, Teleislas, mejor dicho, todo el mundo, y fue muy, muy especial haber compartido tanto con los gerentes como con los presentadores de esta gran familia de la televisión pública. ¡Gracias!